Ixtenco, nombrado Pueblo Mágico en este 2023, te ofrece una experiencia asombrosa, pues visitar este poblado tlaxcalteca significa volver a nuestro México prehispánico debido a la preservación de sus raíces indígenas que se reflejan en su cultura, gastronomía y tradiciones. Llegar a este destino turístico a tan solo dos horas de la Ciudad de México te da una experiencia de contacto cercano con nuestros pueblos originarios, ya que Ixtenco es considerado como uno de los pocos lugares del país en donde se encuentra viva la cultura otomí. Incluso este municipio es el único sitio en todo nuestro país donde aún se habla una variante específica de esta lengua que se ha preservado al paso de los siglos gracias al orgullo que sus pobladores sienten por sus raíces. Si vas a este poblado te encontrarás con su extensa variedad de maíz, pues en este sitio se siembran más de 35 especies de semillas que ofrecen todo un espectáculo multicolor, ya que hay maíces azules, rosas, morados y otros más, que los pobladores utilizan para crear bellas artesanías como majestuosos cuadros de paisajes o de motivos religiosos, así como una delicada bisutería de collares y aretes. En el Museo Comunitario de Ixtenco se exhiben estas piezas de arte con maíz creadas por los más destacados artífices de la región. Además, también se muestran piezas arqueológicas ensayadas en la localidad. Este museo se encuentra en la calle Juan Ponce de León, en el centro del municipio, y se encuentra abierto de lunes a viernes de 9 a 16 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas. La entrada es libre. El bordado de pepenado es otro de los tesoros de Ixtenco, pues se trata de una actividad que fusiona técnicas indígenas y de la cultura hispana, en la que se plasman el textil complejos paisajes inspirados en la montaña Malintzi y en la iconografía que remite a sus leyendas, por lo que llevarte una pieza de este bordado es infaltable en tu visita a este lugar. Uno de los talleres de bordado de pepenado más afamados es Casa Tierra Yumo, que encabeza la bordadora Norma Gutiérrez, cuyas piezas se han expuesto en importantes recintos culturales del país como el Museo de Arte Textil de Oaxaca y el Complejo Cultural Los Pinos. Casa Tierra Yumo se encuentra en Avenida 9 Norte, número 39. La parroquia de San Juan Bautista es la joya arquitectónica de Ixtenco, la cual fue construida en el siglo XVI y se caracteriza por haber sido edificada con piedra de la localidad. Además, resalta el hecho de que su torre y su campana son las más grandes de los edificios eclesiásticos en Tlaxcala. En cuanto a la gastronomía, en Casa Shua podrás probar la cocina tradicional a base de maíz, como las tortillas de colores, el chile atole, el panqué de elote y el atole de maíz morado, entre otros derivados de este alimento. Al ser recién nombrado Pueblo Mágico, el tradicional Ixtenco se encuentra en vías para ofrecer a sus visitantes lugares de hospedaje, pero la recomendación es la visita de un día o bien buscar alojamiento en Guamantla, la localidad más próxima que se encuentra a unos 40 minutos de este municipio.